No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada Te borraste de tus listas en el chat Me confieso que perdí la palma, tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí No se sabe, mi amor, que estoy así Enamorado, buscando de todo lado Sin señas, sin un recado Abandonado, viviendo el filo de tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado y pasando el filo por tu amor Enamorado, escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando, esto se fue llevando como Colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo como un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas como una tromba chupando Ya está llegando la noche en la tierra del olvido La tarde se está apagando como un piso encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Me perdono si llego a esta hora Pero salgo tarde en la emisora Y piense que tal si paso por allá No voy a molestarte, nena Porque nada quiero para mí Más de saber, mi amor, que estoy así Enamorado Buscando de todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando el filo por tu amor Enamorado Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando el filo por tu amor Enamorado Buscando de todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando el filo por tu amor Enamorado